empanadas no vas a querer para nada muchachos ay traigo 5 por 50 pues una 10 pesos muchachos no sabes sacar cuenta o que hay una locura risa te huele un chamaco si vale que vende poquitos muebles y no quieres comprar una empanada y ni creas que te la voy a estar dando más barata así que no vale que poquito dinero ay no empanada empanada no 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 comadre no va a querer para nada corriendo me está corriendo y tú tampoco ni trabajas no hace nada, mamá estás ahí gotado estás gotado como perro, comadre ahora me está corriendo vámonos para la casa, vámonos para mi casa vámonos para mi casa, comadre vámonos para mi casa, comadre me las vas a pagar desde ese tiempo, comadre, te dije que lo dejaras ese hombre ya viste como te dejó todo el pichón vengase, vengase, un micote bien grande ay, no, no ves esta mujer, como para mi comadre, a ver que me dice no te lo sé, se trae a ese hombre que pasó, hermano no ves, esta mujer la chingó otra vez el hombre ay, madre, ve no, no, no la chingó tú, ¿dónde vas? venía a echarme unas caguas a mí yo andaba vendiendo empanadas y que me encuentro con el escándalo ves, de ver, el escándalo que estaba toda morada que es loco le he hecho a los comunitarios, también tú, mujer si, pues, no, pero no, pero no, si lo hechos lo van a chingar porque lo chinguen, que lo chinguen eso quiere, porque también tiene que enseñarse a respetar a las mujeres ay, no denle un trago de caguama para que se le olvide el mal momento ay, no, 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 sí, a ver también sirven un vasito a mí como el ala porque la vajilla ahorita están caras además que el vidrio está todo lo que da órale, tómale para que se te baje el susto ay, no, Dios mío, qué triste situación ya te dije que no te metas con ese hombre bonita ¿cómo la dejó el hombre bebé? pero por tonta, porque ella no aguanta tanto al hombre no, 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 comadre, también tú, no, no, no ¿y qué piensas? a ver, comadre, ¿qué piensas hacer? no sé, comadre, ahorita voy a ir a de mi mamá, a ver qué me dice o de tu mamá, y te va a agarrar los chingadosos más tu mamá que ya te dijo que no te quieren a casa, ya ay, no, 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 contigo y los chamacos, los dejaste de ahí con ese hombre loco no, no le hacen nada a ellos, comadre, no le hacen nada ay, no, Dios mío, qué triste qué tristeza, de verdad, qué tristeza pero ya, 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 ya no voy a regresar con él ya no voy a ir, ya no me voy a ir no, ya no me voy a ir, de verdad ya, ya hay mucho, ya siempre me anda corriendo y ahí estoy como pendeja yo pendeja si vas de nuevo pero te gusta la mala vida, te gusta la mala vida no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no ya no, así dice, ya, ya no, ya no voy a regresar, ya no voy a regresar ya hay mucho, ya, son muchas pendejadas que me ha hecho o sea, siempre me corre y como quiera vuelvo más me hace más pendeja que me quiere, que me quiere y como quiera después me vuelve a hacer lo mismo ahorita va a venir, te aseguro ahorita no va a tardar y llega ahorita no tardar y pasa ya va a decir, va a venir, va a venir, yo sé tómale pues, comadre como lo mantien también tú, mujer el hombre huevón de la chingada por eso no quiere trabajar porque tú siempre has trabajado toda la vida y la pinche vida que te da porque te gusta la mala vida no más estar con ese chingado hombre huevón que no le gusta trabajar fiel, ay no a veces, a veces a veces trabaja tú también tragas a veces, ¿o qué? pues no, pero yo como, como quiera yo voy a trabajar, voy a vender y como así llévate la cosa no, si van a andar nada más buscando hombre para que te estés forzando mejor quédate sola, manita porque esa vida mejor que te chinges tu mamá en vez de que te estés chingando un hombre ay sí comadre, te vas a dormir conmigo pues a la casa sin modo pues conmigo que se vaya a dormir ya voy ya voy bueno, no te puedes hacer de comer tú, hombre carajo huevón ay, te vas a ir tú otra vez ay, te vas a ir me voy a borracha ya como le dimos de tragar ay, se fue de nuevo véngase comadre, pa' acá ay, no, 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 contigo como eres pues, mira la madre ay, no, no, pues que la mate la chingada como quiera no es nuestra familia ay, no, como dice el dicho primer mal, nada el muerto al pozo y el vivo al gozo vámonos a chingar otras caguamas que costa y dejarle a esa mujer que se vaya a chingada ay, sí ay, no, 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 no sin duda ay, no, 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 no